Día 1 de la guerra vamos Johnny toma tu arma en el campo Disparar en mi casco está genial Marchando de Yambú también hablo refinado A gente espera y vea los tanques de manzana Vamos ahora Apenas empezamos Día 2 hay que sembrar y pitame en trabajar La guerra es como una manzana Siembras la tierra y levantas Estará todo tranquilo, solo unas pequeñas muertes Marca el terreno y bombardea Tome pareja y sedúcelo Es Atilín A tocar Gran Pony sin pena Alfa, Bravo y Charlie La familia caballo Vendiendo terrenos y bombas Cantando tiro bombas desde mi avión de plástico Espero que mi refuerzo llegue ¡Ey! ¡Es el globo de toalete Sparkle! Día 3 en el mar En mi manzana submarino En el silencio pasando tiempo Arrepitiendo de mis crímenes Me levanto, aún nos acaba Hora de pelear Con las manos en el panel Logramos hundir su flota Se rinden, pero no acabamos Tomen a esos cobardes Arrincóndalos, no tomen renas Mátenlos a todos Juntense todos, amigos ¡Como te gustan tus manzanas! Día 4 ganamos Siempre al gala mi centro Pony, Bill, me dan mistia A mi deliciosa victoria Una guerrera orgullosa La libertad lo cuesta Cuelgo mis medallas ya Así es como gana por ¡Suscríbete!